Poniéndote en este escenario, esto se lo he hecho a varios compañeros tuyos, vamos a imaginar que llega Mauricio Culebro y te dice Enrique, queremos que juegues con Tigres, pero la condición es un partido. O sea, un partido donde tú juegues de titular, Enrique, pero donde si ganas, te quedas con Tigres, y si pierdes, pues no te quedas con Tigres. Entonces, y pero te da la opción de que, oye, ¿sabes qué? Pero puedes escoger a jugadores, exjugadores, leyendas, no leyendas, retirados, ¿sabes qué? ¿Cuál sería ese once con el que te jugarías este escenario que te acabo de poner? Tú siendo el titular, obviamente. Cule, está bien difícil. Venga. Solo once, ¿va? Sí, señor. Híjole, este... Sí, por derecha, yo creo que al Isra. Ok. Jugaría con... Vamos a jugar con el conservador, un 4-4-2. Ok. Con el... Yo creo que Huguito, Ayala, este... Y un niño. Por izquierda, igual, con el pecho. Bien, bien, sí. Contenciones, yo creo que me la aventaría con... Con viniegra. Ok. Este... Ahí me también agarraría... ¿Puede ser de cualquier época? Cualquier época. Cualquier época. Yo te iba a decir... Estoy diciendo todos los del once. Cualquier época puede ser, el once también, si es ese, pues adelante. Eh... Aquí otro con tensión viniegra, agarraría a Guido. A lo mejor de extremo derecho. Pues sí, yo creo que Daniliño también va y viene. Motor. Sí. Por izquierda, yo creo que con Aquino. Y con... Arriba, yo creo que con... Con Walter y... Y Guiñac. Muy buen once. Muy buen once. Aquino, arriba de Damián, eh. Órale. Fíjate. Es que Aquino, si... Tiene más... Pues a lo mejor ayudaría a defender un poquito más. A lo mejor... Damián sí es más... Mucho más ofensivo, pero... Eh... Pues a lo mejor que le eche la mano ahí al... Al pecho. Claro, claro, claro. La parezca un once. Oye, pues está muy bien.